¿Eres de las personas que piensan que chismear no causa daño? Quédate para que veas este video. Si tú eres de las personas que dicen, no, yo no ando chismeando, son puras críticas constructivas, o si no de qué hablamos en la reunión, y crees que no pasa nada con andar chismeando o hablando mal de los demás, te voy a contar un secreto. Sí pasa, sí destruye valor, sí es negativo. Chismear no solamente es hablar por hablar, o es una crítica constructiva, o solamente es tu opinión. Si tú estás hablando mal de alguien que no está presente y no se puede defender, hay afectaciones en la vida real. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo llego a casa de Pedro, y llego a la cocina de Pedro por un vaso con agua, y había un montoncito de polvo blanco ahí medio sospechoso, y yo voy y te cuento que probablemente Pedro se drogue, porque vi un polvo blanco ahí en su cocina. Si tú le ibas a dar trabajo a Pedro, porque lo considerabas una persona de confianza, con esta nueva información de que tú crees que se está drogando, ya no lo vas a contratar. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento que yo chismeé o hablé mal de Pedro, destruí una posibilidad en el mundo real de que lo contrataras para un trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay una afectación. Chismear sí afecta. Chismear sí destruye valor. Ya lo normalizamos. Hasta nos encanta. Te voy a contar un chisme. Tú cuéntame, cuéntame. Señoras y señores, necesitamos ser las personas que paren esa destrucción de valor. Lo primero que tenemos que hacer es cuando alguien te vaya a contar algo negativo de alguien, o te vaya a chismear, le puedes preguntar, oye, ¿me afecta directamente a mí o tiene que ver algo conmigo? Si la respuesta es no, páralo en seco. Aunque se te antoje saber la carnita del chisme, dile, ¿sabes qué? No es algo que me interese. Tal vez las personas te van a decir, ay, qué sangrón eres, porque antes te encantaba. Pues sí, a lo mejor antes me encantaba el chisme, pero hoy me doy cuenta que hablar mal de alguien a sus espaldas destruye mucho valor en la realidad. Así que tú tienes que hacer el cambio para que ese chisme deje de generar su veneno. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer víctimas del chismecito? Número uno, páralo en seco. Cuando alguien te vaya a contar un chisme, dile que no te interesa saberlo. A lo mejor te van a tachar de sangrón, pero bueno, eso es lo que se requiere para crecer. Número dos, verifica si lo que tú vas a decir pasa por unos filtros. Número uno, es verdad. Y número dos, aporta valor a la conversación. Voy a decir algo valioso, algo amoroso, algo en respeto, o es algo que ni me consta, algo que inventé. Y si no estás seguro, mejor no digas nada. Calladitos nos vemos más bonitos. Y recuerden que las palabras que salgan de tu boca sean dulces y suaves por si algún día nos las tenemos que tragar. Señores y señores, soy Juan Jerónimo González. Estas cápsulas son para ti. Déjenos comentarios de qué más quieren que hablemos. Y nos vemos muy pronto.